Bueno, mis hermanos, muy buenas noches para todos. Estamos en frente de un nuevo punto acerca de esta oración modelo en donde los discípulos le piden al Señor Jesús que les enseñe a orar y Él nos deja esta oración maravillosa. Que más allá de repetirla, porque muchas veces se tiene la costumbre de eso, ¿no? Repetir la oración y perder de vista la belleza de la misma. Ahora, queremos ir un poco más profundo, ¿no? Queremos ir un poco más profundo y saber exactamente a qué se refería el Señor cuando tocaba cada uno de los puntos, cada uno de los niveles de esa oración modelo. Y que debemos llevar a la práctica en nuestras oraciones y en nuestro tiempo devocional. Hoy precisamente vamos a estar meditando en el mismo verso que veníamos la semana pasada, pero vamos a avanzar un poquito más. Y es Mateo capítulo 6, el mismo verso 10, donde el Señor luego de que ha dicho, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él dice, venga a nosotros tu reino. Esa va a ser nuestra meditación el día de hoy. Venga a nosotros tu reino. Y el fin, la finalidad, el objetivo de la reflexión del día de hoy para enriquecer nuestros tiempos de oración, es que tengamos en cuenta que no se trata de establecer nuestro imperio, nuestra casa, nuestras prioridades en oración. Sino que siempre se ha tratado de establecer en la tierra el reino de Dios. Y con esa meditación inicial vamos a comenzar el día de hoy. Esta es la tercera meditación que estamos teniendo acerca de Mateo capítulo 6, la oración modelo. Ya nosotros hemos visto Padre nuestro que está en el cielo, que habla de la paternidad, del vínculo familiar que tenemos con el Señor. Y que nos permite estar en la presencia del Señor. Obviamente entendiendo que no somos hijos naturales del Señor, sino que somos hijos por adopción. A través del sacrificio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, hemos podido ser aceptos, adoptados, aceptos en el amado. La semana pasada veíamos santificado sea tu nombre y hablábamos de la importancia de conocer el nombre de Dios, de entender lo santo que es el nombre de Dios. Lo que sencillamente nos muestra es su carácter, nos muestra quién es Él. Y que no lo podemos tomar a la ligera porque al tomarlo a la ligera usaríamos su nombre en vano. Y qué tan importante es conocer su nombre para poder tener un culto real, adecuado a nuestro Señor. Pues la evolución y el crecimiento natural de la oración viene con la otra parte de la declaración. No solo dice santificado sea tu nombre, orando el Hijo, el Padre, sino dice venga a nosotros tu reino. Y ese es el tema del día de hoy que vamos a estar nosotros meditando puntualmente. No sin antes poder declarar que un creyente nunca olvida a quién se dirige. Y no usa la paternidad, no usa la familiaridad que tiene con ese Dios Todopoderoso para irrespetarlo. O para tener una actitud confianzuda y que raye en el irrespeto. Sino que siempre el Hijo de Dios, el que conoce el carácter de Dios, que a pesar de tener esa familiaridad, entiende al Dios grande y eterno que se acerca. Siempre se acercará a Él en términos de respeto. Miren los términos, este cuadro me pareció maravilloso. Una acción de gracias, adoración, súplica, confesión, intercesión y adoración. Dígame en qué parte de la oración modelo hay una demanda, hay una exigencia. Hay esa postura que están tomando muchos ahora, supuestamente en oración, donde definitivamente lo que hacen es exigirle un poco de cosas al Señor y nada más. No vemos en ningún lado esa condición, no vemos en ninguna parte de parte del Señor en esta oración modelo. Y miren quién se está dirigiendo. Es el Señor Jesús el que está enseñando a orar a sus discípulos. Es el Hijo que es tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Pero miren los términos que el Hijo se acerca al Señor. Miren en los términos en que el Hijo se acerca al Señor. En términos de respeto, de humildad, de completa dependencia, de amor, de respeto. Esto es maravilloso, esto es importantísimo que lo tengamos entonces en cuenta. Vamos a leer lo que dice precisamente el verso 10 de manera completa. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y me gustaría que para poder entrar en materia el día de hoy, meditemos de dónde venimos, lo que vamos a hablar el día de hoy y hacia dónde nos dirigimos. Esa es la característica siempre de una predicación expositiva y creo que hay que tenerla en cuenta. Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y en esta parte del versículo 10 de Mateo, es como la consecuencia del verso 9. Y el verso 9 nos habla de el santificar el nombre de Dios. Y luego en este verso nos habla de venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, como también se realiza en la tierra. Y la meditación con la que publicábamos el culto de oración era esta. Cualquier oración que promueve el que Dios haga lo que yo quiero, porque yo le he demandado y la forma en que yo quiero, no solo toma su nombre en vano, sino que establece una agenda diferente al establecimiento de su reino. Lamentablemente quien ora así, quien ora de esa manera, peca de manera violenta, de manera grave, de manera irrespetuosa, en contra uno de la naturaleza de Dios, dos en contra de su voluntad, tres en contra de sus planes y cuatro en contra de su palabra. Ahora, nosotros venimos de haber meditado la importancia de conocer el carácter de Dios para poderlo santificar, para poderle rendir oración. Bueno, ese elemento no está desconectado con el venga a nosotros tu reino, no está desconectado. Pero entonces hay que dejar claro que al día de hoy las personas ignoran tantas cosas, pasan muchas cosas por alto de las escrituras para pretender orar como oran. Ahora, eso le queda grande el término oración. Personas que hacen exigencias, que hacen reclamos, que hacen demandas, eso de las declaraciones y el estar ordenándole al Dios de los cielos, la criatura lo que debe o no hacer sana a tal persona, o no toques a tal otra, es un completo desconocimiento aún de esta oración modelo. Porque vuelvo y repito, cualquier oración que cualquier ser humano haga, en la cual se promueva que Dios haga lo que la persona que ora quiere, o por las demandas que esta persona persiste en lanzar, y de la forma en que esta persona quiere que le lleguen esas peticiones, no solamente es un desconocimiento de la persona de nuestro Dios, sino que usa el nombre de Dios en vano, porque casi siempre esas oraciones son cerradas con el nombre de Jesús. Y por eso toma el nombre del Señor en vano, y establece una agenda diferente a la del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya decretó todo lo que va a suceder desde antes de la fundación del mundo. Nosotros cuando hablábamos, por ejemplo, de la soberanía de Dios, hablábamos de que podemos entrar en oración como entró Ana, y Ana le pedía con todo su corazón tener un hijo. Pero miren en los términos, ojalá ustedes puedan ir, es un texto que yo siempre voy a recurrir a ese texto, cada vez que hable acerca de este tema, vean la actitud de Ana al acercarse a Dios. Era un clamor, era un humillarse delante de él. Y ella le está diciendo todo el tiempo, si lo haces, yo de verdad, o sea, ese hijo te lo consagraría a tu servicio. O sea, era una oración que no era egoísta. Y de hecho, a través de esa oración se cumplió el decreto de Dios. Es algo maravilloso, es algo que solamente cabe en la mente del Señor. Ahora nosotros somos muy limitados para alcanzar a comprender esa grandeza, que en la responsabilidad que tiene Ana, ella ore conforme a la voluntad de Dios, y Dios le conceda su petición. Es algo maravilloso. Pero personas que ya de hecho pretenden saber la voluntad de Dios, y lo único que hacen en oración es ordenarle a Dios lo que debe hacer, eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso no tiene ningún asidero escritural. Y por eso se hace la declaración de que lamentablemente quien ora de esa manera, peca gravemente contra Dios, ignorando su naturaleza, actuando en contra de su voluntad, de sus planes y de su palabra. Alguien podría decir, pero ¿cómo sé si estoy actuando en contra de sus planes? Pues mis hermanos, los planes de Dios, la voluntad de Dios, es que sus hijos le respeten, que sus hijos le honren, y que sus hijos se acerquen a él de manera dependiente y necesitada. Vuelvo y le repito lo que hemos hablado en cultos de oración anteriores. Una persona que viene sintiéndose completamente fuerte en oración, a hacerle demandas a Dios, está perdiendo todo el espíritu de lo que es la oración. La oración precisamente, lo que declara la persona que ora, es que depende de Dios. Lo que está declarando la persona que ora de entradita, ya que tanto les gusta a algunas personas hablar de declaraciones, pues la mayor declaración de la persona que ora, que viene a la presencia de Dios, y que quiere tener comunión con Dios, es la declaración de que depende completa y absolutamente de Dios. Y aún la forma en que habla con él, depende de lo que ha dicho la Escritura, de cómo nos debemos acercar en oración a él. Porque existe una oración modelo. Existe una oración modelo porque hay una forma correcta, hay una forma adecuada, hay una forma establecida por Dios, de que nos dirijamos a él, de que nos dirijamos a él. Yo les aseguro que nadie que quiera visitar a la reina de Inglaterra, va a establecer sus propias reglas de protocolo para presentarse delante de ella. No, esa persona tendrá que sujetarse al protocolo del palacio de Buckingham para poder acercarse a la reina de Inglaterra. Lo mismo, si eso sucede con una criatura, con un ser creado, ¿cuánto más con el Dios Todopoderoso? Esas son las implicaciones grandes y maravillosas de la oración modelo. Nos está mostrando la forma de dirigirnos al Dios, todo poderoso por eso no podemos perderlo. Entonces, podemos resumir que el punto focal de la oración modelo siempre va a ser la gloria de Dios. Lo que vamos a ver nosotros desde el capítulo, desde el verso 9 hasta el verso 13, donde se relata todo lo que dice el Señor de cómo debemos los diferentes niveles, los diferentes ingredientes que debe haber en la oración, sencillamente lo que declara a gritos es la gloria de Dios. De principio a fin, la oración se enfoca en Dios. La oración comienza y termina no con los deseos egoístas de Londres, sino que exponen todo lo que exponen para la gloria de Dios. No con la construcción, por ejemplo, en este caso donde dice venga a nosotros tu reino, es un énfasis maravilloso, no de que queremos construir nuestro imperio, sino que queremos establecer su reino. No con hacer lo que yo quiero, no con la elevación de mi nombre, sino con el santificar el nombre de Dios. Miren cómo está conectado lo que vimos semanas atrás con lo que estamos viendo el día de hoy. Todo en la oración modelo gira en torno a quien es Dios y en torno a lo que Él quiere hacer. Y cómo es que Dios debe ser glorificado. Y esa es la suma y la sustancia de la oración apropiada. La oración siempre se ha caracterizado porque es la persona que ora alineándose con el Dios de los cielos. Eso es lo maravilloso de la oración. La oración en sí misma busca alinearnos a Dios. Que vivamos según su voluntad, que entremos en su agenda y realicemos las cosas como Él quiere. Y solamente estando en el centro de su voluntad, solo estando en el centro de su voluntad, es que vivimos una vida que le agrade a Él. Es en ese momento donde podemos pedir cualquier cosa. Porque si estamos centrados en la obediencia y en la voluntad de Dios, todo lo que pediremos será para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Entonces, todo en la oración gira en torno a quien Dios es, lo que Él quiere y cómo Él debe ser glorificado. Esa es la suma y la sustancia de la oración cuando la hacemos apropiadamente. Ahora, cualquier otra oración que se enfoque la persona en sí misma, que busque engrandecerse a sí mismo, que busque lo que el individuo quiere al orar, sin importar lo que Dios quiera, no se realiza correctamente y no será escuchada esa oración. O sea, esa oración no va a ser escuchada. Y alguien podría decir, bueno, ¿y de dónde sacas eso? ¿De dónde? De la parábola del fariseo y el publicano. Así oraba el fariseo. El fariseo buscaba engrandecerse a sí mismo, buscaba, oraba consigo mismo, la desgracia de ese tipo de oraciones, oraba consigo mismo y no le importaba lo que Dios quería. De hecho, era un autosuficiente. Un autosuficiente cuando se mete a orar, ¿a qué se mete a orar? Si la característica de quien ora es una completa dependencia absoluta, una necesidad. Siempre tiene hambre y sed del Dios a quien eleva oración. Es una persona autosuficiente que ya lo tiene todo como, ¿para qué ora? O sea, es una completa contradicción y quedó escrito. Entonces, por esa razón les puedo decir claramente desde el parámetro escritural que quien ora de esa manera no realiza correctamente la oración y de hecho no será escuchada. Por eso la Biblia dice que este hombre oraba consigo mismo. La oración se enfoca y se dirige a Dios, como les decía. Primero que todo, se enfoca en Dios y segundo, la persona que ora todo el tiempo se dirige a Dios. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, a mí alguna vez me ha pasado, que son tan egoístas mis deseos de orar que llega un momento donde yo estoy orando lo que a mí me parece y de alguna manera inconsciente yo sé que estoy hablando conmigo mismo, no con Dios. Esto desagrada profundamente al Señor porque ya no estamos trabajando para lo que Él ha establecido para su gloria, para su reino, para su agenda, sino que estamos teniendo una agenda paralela a la de Dios. Ahora, hay muchas cosas que nosotros ignoramos. ¿Cómo saber la agenda de Dios? Bueno, ese es un resultado en sí mismo de la oración. Como que vemos más claramente las cosas al meditar en su palabra y al orar, esta unión es impactante, es poderosa, es maravillosa y será claro para nuestras vidas, será diáfano para nuestras vidas lo que el Señor quiera hacer. Y no de manera puntual en muchas cosas, pero sí tendremos una idea general de la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, la oración no está diseñada para obtener lo que yo quiero, sino para permitir que Dios sea glorificado. Tengo que ver esto en mis oraciones. Mis oraciones no son primordialmente para lo que yo pueda tener. Este énfasis lo veo claro en la estructura de la oración misma. Ya vimos la semana pasada la paternidad de Dios y cómo a través de su Hijo nos hace parte de su familia. Luego, al reconocer a Dios por su nombre y santificarlo, entendemos que su carácter está ligado a quien Él es y es necesario saber quién es Dios para poder tener conmigo con Él. Bueno, y finalmente hoy, en lo que nos aboca al estudio del día de hoy, la oración reconoce el programa de Dios. Y por eso, el Señor decía, venga a nosotros tu reino, porque se trata del reino de Dios y no de nuestro reino. Las veces que yo entro a orar de la manera en que les digo, yo estaba estableciendo mi reino, estaba estableciendo lo que yo quería. Hay gente que va a la oración solo para que Dios bendiga las decisiones que ellos ya tomaron. Esto es importante. Hay gente que se mete a orar para que Dios bendiga las decisiones que ellos ya tomaron. Hay gente que se siente tranquila cuando yo hablo de que las declaraciones y las órdenes que le dan a Dios las personas, porque como tú ya eres reformado, como ya eres bíblico, tú ya no haces esas prácticas. Pero si tú eres de las personas que no le consultas a Dios lo que haces, sino que lo vas haciendo, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Ah, no, es que a mí Dios me dio libre albedrío. Ya hemos hablado de eso del libre albedrío, que es una completa irracionalidad. Seres creados hablar de verdadera libertad. Pero entonces me llama a mí poderosamente la atención. ¿Qué debo hacer entonces? ¿No tomo decisiones? ¿Me quedo congelado? ¿Espero a que el Señor haga? No, el Señor va a orar a través de ti. Pero aunque sea ten la delicadeza de preguntarle, Señor, estas decisiones que voy a tomar, ¿te agradan? ¿Te agrada esta persona en la que me estoy fijando para que sea mi esposa? ¿Te agrada ese trabajo que estoy a punto de tomar? Y no tenemos que ir a la Biblia para que el Señor nos diga que le agrada, porque la Biblia no está escrita para decirte qué trabajo tomar o con qué mujer casarte o con qué hombre casarte. Pero la Biblia sí habla de valores morales. La Biblia tiene una ley moral que nos lleva a entender cosas. Y todo lo que haya de prioridad en tu vida, mira, las prioridades que has establecido en tu vida serán una brújula para tomar las decisiones que tomas. Mira eso tan interesante. Las prioridades que has establecido en tu vida serán una brújula maravillosa para tomar decisiones. Si esa brújula es Dios, obviamente. Y si tus prioridades, en tus prioridades está establecer el reino de Dios en tu vida, en tu comunidad, en tu familia. Pero si tu prioridad no es establecer el reino de Dios en tu vida en principio, porque esto es paulatino. Nadie puede establecer el reino de Dios en algún lugar si primero el reino de Dios no ha sido establecido en su corazón y lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que tú pienses el día de hoy cuáles son tus prioridades. Está en tus prioridades establecer el reino de Dios en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en tu entorno. Y cuando hablamos de establecer el reino de Dios en tu comunidad o en tu familia, no estamos hablando de obligar a las personas a que acepten al Señor Jesús. Eso no nos compete. Pero cuando hablamos de establecer el reino de Dios, cada vez en espectros más grandes de impacto, se está hablando de que tú tengas convicciones. Se está hablando de que tú tengas convicciones y que esas convicciones sean tu brújula y tu guía. Yo hablaba con alguien semanas atrás, ya desde hace casi un mes, y yo le decía a esta persona cambiar de iglesia no es algo tan informal como a veces la gente piensa. O sea, cambiar de iglesia no es como cambiarse de zapatos. Y esas cosas hay que hablarlas por qué razón. Yo no voy a entrar en el cuentico de la cobertura y que si te sales la maldición te alcanzará, que eran las manipulaciones que establecían, por ejemplo, personas antes en otras iglesias. No, si alguien se cambia de iglesia porque le pareció, porque le queda más cerca, yo no te voy a decir que la maldición te va a alcanzar, no, para nada. Pero la cuestión es esta, cuando yo me uno a una iglesia local, cuando yo tomo una membresía, por ejemplo, y me comprometo con una iglesia local, es algo informal. Es algo informal que yo puedo hacerlo un día así y ya luego otro día pues como cambiaron las, como cambiaron las reglas del juego en algunas cosas en mi vida, pues sencillamente ya no pertenezco a esa comunidad y me cambio a otra. No, así de informal no es. Y a veces las personas toman decisiones tan informales, ¿saben por qué? porque no tienen en su corazón establecer el reino de Dios en su vida. Yo les voy a poner mi caso para no tocar acá el caso de nadie más. Yo les voy a poner mi caso. Yo cada vez que voy a Bogotá muchas personas me copian a la hora de predicar. Si hay algunas personas aquí conectadas que son de Bogotá lo saben muy bien. Yo podría, en mi caso yo podría perfectamente, y aclaro una cosa, toda mi familia está en Bogotá, toda mi familia. Aquí la familia que yo tengo en el Valle del Cauca es mi esposa, mis dos hijos y mi suegra. No tengo a nadie más. Por ahí un primo y un tío de Adriana, no más. Pero el resto de nuestras familias, tanto de Adriana como la mía, al papá que ella ama, a toda la familia de ella y toda mi familia vive en Bogotá. Ahora, a eso sumémosle, a eso sumémosle, que yo perfectamente, miren lo que es hacer la voluntad de uno y hacer el reino de uno. Yo perfectamente me podría ir a Bogotá y con un tronar de dedos, perfectamente 100 personas me copian y puedo armar una iglesia. Pero saben por qué? Y puedo decir que estoy haciendo la voluntad de Dios. De hecho, hay familiares que se me han acercado para hablarme de este tipo de cosas. Y saben yo por qué no lo hago, mis hermanos? No lo hago porque en el plan de Dios está Jamundí. Jamundí es una comunidad, es una iglesia que llevamos cinco años aquí. Vamos a cumplir ahorita en agosto cinco años. Y ha pasado mucha gente por Jamundí. Al día de hoy, si yo cuento las personas que pertenecen a la iglesia de Jamundí, son 20 por ahí. Y de esas 20, si acaso habrán ocho miembros oficiales, no más. Y saben qué hemos hecho con Adriana? Hemos entendido que el plan de Dios con nuestras vidas fue el valle del caucón. Fue venir acá, fue predicar acá. Luego, con la providencia de Dios, nos dimos cuenta que había una necesidad en Jamundí y aquí seguimos predicando. Nosotros no podemos ser mis hermanos como Lot. Nosotros no podemos ser como Lot. ¿Y cómo fue Lot? Lot, cuando las cosas se pusieron difíciles, se separó de Abraham y saben qué hizo? Abraham le dijo si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda. Ahora, es una cosa completamente, una contradicción que Lot se quiera separar del hombre que tenía las promesas que era Abraham. ¿Y saben qué hace Lot? Lot dice, ah, listo, como Abraham le dice si yo me voy a la derecha tú te vas a la izquierda yo me voy a la derecha. Entonces Lot se fija y coge el mejor terreno, los campos verdes de Sodoma y se fue para allá. Él no quería establecer el reino de Dios, él quería establecer su propio reino y se fue para allá y completamente válido. Abraham no lo aferró a él, no lo dejó ir, pero poco a poco Lot empezó a poner sus tiendas más cerca, más cerca, más cerca de Sodoma y terminó viviendo dentro de Sodoma. Y ustedes saben pues lo terrible que sucedió, que esa ciudad finalmente fue destruida. A veces nosotros somos tan informales de tomar decisiones. alguna vez yo leía en un libro de puritanos que ellos decían que la mayoría de grandes decisiones de un creyente las debe tomar en torno a la iglesia local porque la iglesia local necesita del apoyo de sus hijos, lo necesita. La iglesia, por ejemplo, acá de Jambundí ha sido una iglesia que por la providencia de Dios no ha crecido más en este tiempo, pero independientemente de eso, el impacto a nivel de las clases y del evangelismo ha sido maravilloso y ha llegado a otra ciudad. Yo les aseguro que si yo me muevo de manera irresponsable de la voluntad de Dios para buscar mi reino y no buscar el reino de Dios, yo les aseguro que todo ese tipo de cosas tan maravillosas que hemos visto, gente preparándose en las clases, personas de aquí de la misma comunidad uniéndose poco a poco, eso se marchitaría. ¿Por qué razón? Por un acto de desobediencia de una persona que no quiere establecer el reino de Dios en su vida, sino su propio reino. Dice, hermanos, tú te has preguntado en tu vida, o sea, te has preguntado en tu vida, o más bien, porque yo te aseguro que de pronto sí te lo has preguntado, pero el punto al que voy es cada decisión que tomas en tu vida se la preguntas a Dios, cada paso que vas a dar en tu vida se lo preguntas a Dios teniendo como referente que a través de tu vida el Señor puede establecer su reino, o eres de los que toma decisiones, a veces hasta te puedes reunir con tu esposa, con tus hijos, y entre todos toman decisiones y nunca tienen en cuenta a Dios. ¿Saben? Cuando Dios quiere disciplinar a un hijo suyo, por más que nos esforcemos por hacer nuestra voluntad, el Señor el Señor no va a dejar. ¿Pero saben qué es lo más terrible que puede suceder? Es que nosotros planeemos nuestros planes y nos salgamos con la nuestra. Eso es lo más terrible. Lo más terrible no es que el Señor no salga al paso y no nos permite hacer lo que queremos hacer. No, eso es lo mejor que puede suceder. Lo peor que puede suceder es que nos salgamos con la nuestra. Que lo que planeamos sin tenerlo a Él en cuenta, lo logremos. ¿Por qué razón? Porque nos estaremos separando inexorablemente del plan de Dios. Yo les estoy pidiendo que no tomen decisiones en su vida. Hay que tomar decisiones en nuestra vida. No podemos ser esos pasivos que esperamos a que una mano del cielo salga y haga las cosas por nosotros. Lo único que te pido es que mientras tomas decisiones, consultes con Dios y le preguntes a Dios si esas decisiones que vas a tomar van a redundar en bendición para el reino, para el establecimiento del reino de Dios o si van a ser contraproducentes al establecimiento del reino de Dios. Mis hermanos, que nosotros velemos por trabajar para establecer el reino de Dios en nuestras vidas y en nuestra comunidad es lo que caracterizó a todo verdadero hombre y mujer de Dios a lo largo de la historia. Porque el enfoque de todo hombre y mujer de Dios es Dios mismo, no si mismo, no si mismo. Los grandes del reino de Dios, los santos de las edades pasadas han sido personas que han estado muy preocupadas por la extensión del reino de Dios y no por la construcción de su propio imperio. No buscan ni llenar sus bolsillos ni que cada plan que tengan, el cual de pronto no le han consultado a Dios, tenga éxito, sino que todo, toda su vida gira en torno a que cómo puedo desde mi posición establecer el reino de Dios. No es un secreto que no todos hemos sido llamados a servir en una iglesia como lo hago yo de tiempo completo, pero tú desde tu trabajo, tú desde tu empresa, tú desde tu labor como ama de casa, tú en tu estudio, tú desde el lugar en donde te encuentras, tú puedes ser usado por Dios para establecer su reino en la tierra. No estamos orando entonces exclusivamente por el éxito de nuestro esfuerzo. No estamos orando solo por nuestra pequeña familia y por nuestras necesidades particulares solamente. No estamos orando solo por nuestra iglesia o nuestro estado o nuestro país. En mi caso, no estoy trabajando para que tenga éxito gracias Soberana Jamundí. Ustedes se dan cuenta, a mí una persona de cualquiera de ustedes, de cualquiera de los lugares desde donde escriben o desde donde llaman o desde donde se conectan, me preguntan y la hora que sea, ahí estaré para aconsejarles y darles una palabra de Dios. Porque yo no me encierro solo en la iglesia local, porque se trata de establecer el reino de Dios de manera general. Todo el centro de lo que hacemos es nuestro Dios y la suma de nuestras oraciones debe estar enfocada en establecer su reino. Y cuando hablamos de Señor, venga tu reino, simplemente estamos hablando de que veamos todo el panorama general. No solo nuestro pequeño reino. Es que yo no decido cambiar de trabajo porque habilitican este punto en particular y te enfocas solamente en ti y en lo que corresponde a ti. bueno, tú a veces te has preguntado cómo eso puede tener efectos colaterales con tu fe. Solamente es que te preguntes eso. Yo no te estoy, vuelvo y te repito, no te estoy pidiendo que no tomes decisiones. Estoy pidiéndote que en toda decisión que tomes apunte si tu brújula sea establecer el reino de Dios. Hay que cambiar prioridades. Por eso el Señor nos lo enseñó en la oración modelo. Porque muchas veces nuestra brújula es nuestro éxito y no veamos éxito como lo ha presentado el falso evangelio de la prosperidad. Porque muchos de nosotros podemos sentirnos muy bíblicos por fuera pero seguimos siendo por dentro muy emocionales y no bíblicos. y si lo que te motiva a ti es que tu empresa tenga éxito eso es lo que te motiva a ti o lo que te motiva a ti es que tu familia tenga éxito o lo que te motiva a ti es que tu tu realización personal sea la la finalidad de todo ya ahí hay un problema. Alguien puede decir es un problema que busque la felicidad de mi familia si es tu objetivo final sí porque el objetivo final de todo creyente es la gloria de Dios y uno de los elementos que el Señor está introduciendo en la oración modelo es que una de las formas de que la gloria de Dios sea establecida es que su reino esté en el corazón de las personas estoy viviendo para construir entonces mi propio reino o el reino de Dios esa es la pregunta esa es la perspectiva que es muy útil no solamente en tu vida sino también en el ministerio por ejemplo hablando de mí yo tengo en cuenta que estoy construyendo el reino de Dios y no mi propio reino mis hermanos si no lo tuviera en cuenta hace rato el trabajo que estamos haciendo aquí mis hermanos es un trabajo tan lindo porque no nos motiva ni el dinero no nos motiva ni la ni la popularidad no nos motiva para nada nada de lo que me motivaba a mí a hacer el ministerio 8 años atrás lo que me motivaba a mí a hacer el ministerio casi por 15 años ya no es lo que me motiva a hacerlo el día de hoy para nada ¿saben por qué? porque estamos estableciendo el reino de Dios no nuestro propio reino yo no estoy buscando que tenga fruto mi esfuerzo mi pequeño esfuerzo personal yo no estoy tratando de establecer mi mundo no estoy tratando de que tenga éxito mi iglesia no estoy tratando de que los programas que tenemos o los cursos que tenemos en línea mejor dicho sean exitosos no no estamos buscando eso lo que estamos buscando mis hermanos es la gloria de Dios que más personas conozcan la verdad mis hermanos ¿cuántos de ustedes a través del culto de oración cuántos de ustedes a través de las predicaciones o de los cursos de teología han abierto los ojos mis hermanos les tengo noticias seguimos siendo la minoría hay mucha gente si le pongo un porcentaje un 80% de la iglesia cristiana no tiene una buena predicación no tiene una manera correcta de abordar las escrituras y nosotros pensando en tener una buena casa esa y no estoy diciendo que esté mal a mí me gusta vivir en un buen lugar mis hermanos pero cuando eso se vuelve mi objetivo final si está mal porque me tuerzo me desvío no está mal no está mal vivir en un lugar bonito no está mal querer de pronto uno poco a poco vivir un poco mejor mis hermanos no está mal pero cuando es mi objetivo final si está mal si está mal cuando yo me caso para yo ser feliz cuando yo estoy una profesión para yo tener éxito cuando yo abordo una labor para yo sentirme realizado eso significa que a pesar de que sepa mucha Biblia y a pesar de que haya pasado el curso de teología sistemática eso quiere decir que en tu corazón sigues reinando tú pero si yo soy de los que me detengo a preguntarle aún al Señor cosas que son buenas porque un trabajo es algo bueno casarse es algo bueno pero no puede ser nuestro objetivo final nosotros no podemos sacudirnos de que aún hay cosas que seguimos permeados del evangelio tradición del evangelio falso más bien de la prosperidad seguimos siendo permeados y tenemos que desintoxicarnos de eso nosotros lo que tenemos que orar y lo que tenemos que buscar con cada decisión que tomamos es que el reino de Dios venga como él quiera que el reino de Dios venga de la manera en que él quiera y que el reino de Dios venga a través de quien Dios quiera que venga por esa razón nosotros hemos pedido al Señor que nos ayude a obedecer porque no es como a nosotros nos parece sino como a él yo me gozo estar aquí en Jaume me gozo de las pocas personas que pertenecen a la iglesia porque son personas que cuando están en su curso cuando están en la predicación les brillan los ojitos y aman la palabra de Dios no son perfectos pero aman la palabra de Dios y de verdad el Señor está trabajando en sus vidas para poder establecer su reino en sus corazones y todo eso sucede ¿por qué? porque somos obedientes y estamos donde el Señor quiere que estemos y no regañadientes nos gozamos mis hermanos ahora yo he usado mucho hoy el término el reino de Dios pero ¿será que todos los que están hoy conectados tienen idea de qué es el reino de Dios? bueno mis hermanos el reino de Dios aunque es una frase muy común significa esto el reino es simplemente la esfera de la salvación en la cual Dios gobierna a través de su Hijo Jesucristo él es el rey de ese reino el Señor Jesucristo es la esfera de la salvación si hay un sentido en el que Dios es el rey universal del universo entero y él es el rey de toda la creación él gobierna el universo entero todo el tiempo siempre lo ha hecho y siempre lo hará pero cuando hablamos del reino de Dios se está hablando es de otra cosa no del Dios soberano sobre todo el universo que creó no aquí estamos hablando cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando de otra cosa más bien de Cristo que gobierna en los corazones de los redividos mis hermanos si realmente somos creyentes si realmente somos hijos de Dios si realmente Cristo es nuestro Señor pues no hay otra de que cada movimiento que hacemos en nuestra vida obviamente que lo tenemos a él en cuenta ahora yo quiero aclarar aquí una cosa yo no le estoy diciendo a ti que tú le preguntes cada decisión que vas a tomar a tu pastor eso no es lo que te estoy diciendo tú no me tienes que consultar a mí qué trabajo tener tú no tienes que consultar con quién casarte tú no me tienes que consultar muchas cosas y obviamente te digo que no me tienes que consultar si eres una persona que depende de las escrituras pero si eres una persona que a duras penas ni sabes que no te debes unir en yugo es igual con un incrédulo y te vas a cuadrar con la primera incrédula o con el primer incrédulo que se pasa obviamente que ahí vas a necesitar consejo de tu pastor de la iglesia local pero que el pastor te ponga a decirte si es ella o no es ella eso no lo sabe ni siquiera el pastor entonces a eso no va el tema del día de hoy te estoy hablando con el tema de hoy lo que te estoy motivando es que tú te acerques a Dios habrá oraciones de las que yo ni me voy a enterar porque no me compete enterarme pero cuando hablamos de que somos verdaderos hijos de Dios y somos verdaderos creyentes cada cosa importante en mi vida la consulto con Dios con su palabra esto que les estoy hablando el día de hoy no lo estoy buscando para que tú te acerques a mí te estoy hablando de esto te estoy predicando de esto para que te acerques a él y para que dejemos de ser independientes y que pensemos que todas nos la sabemos y todas nos la sabemos de pronto a veces sí porque estamos tratando de establecer nuestro reino no el reino de Dios pero si la prioridad es establecer el reino de Dios en los corazones de las personas cada decisión que tú tomas en tu vida no solo las decisiones que tienen que ver con respecto a la iglesia o a tu tiempo devocional aun lo que parezca más secular tú tienes solo una vida tú no tienes una vida secular de una vida cristiana tú tienes solo una vida y cada decisión que tomes en esa sola vida que tienes afectará también el establecimiento de Dios en la tierra realmente cuando hablamos de venga a nosotros tu reino lo que estamos haciendo es una oración para la salvación de las personas perdidas eso es lo que significa venga a tu reino es salva más vidas y muchas de esas vidas se van a salvar a través de decisiones que tú tomes en tu vida diaria venga a tu reino a través de la conversión de las almas perdidas Jesús dijo el reino de Dios está en medio de vosotros está en ustedes vuelvo y repito el reino es la esfera en donde Cristo gobierna y donde es que Cristo gobierna bueno él gobierna el corazón de toda persona que ha creído en él pues no hay una cosa tan contradictoria como una persona que dice que Dios gobierna su vida que Cristo gobierna su corazón y no hay una contradicción más grande que esa persona que dice que Jesús es el rey de su vida no le consulta cosas que hace sea lo que sea que extienda tu reino sea lo que va a traer a Cristo a establecer su reino en la tierra extiende tu reino aun si eso significa que yo lo pierda todo se saben que hay creyentes que lo perdieron todo para establecer el reino de Dios en el lugar donde estamos y cuando hablamos de que el reino de Dios se ha establecido es ganar almas entonces mis hermanos ¿cuánto tiene que cambiar nuestra manera de ver las cosas? esa es la médula mis hermanos ese es el meollo del asunto ahí está la adoración de un verdadero creyente no estoy preocupado por mí quiero que tú seas honrado y que tú seas glorificado y que tu reino sea extendido en los corazones del hombre que toda la tierra conozca de tu palabra que a todo lugar llegue tu evangelio que tú seas glorificado que tú seas adorado que tú seas reconocido esa es una oración como Jesús nos enseñó a orar cuando él decía venga a nosotros tu reino y si hace una reflexión final para orar ¿te está dando duro este tema? si te está dando duro este tema probablemente es que no está establecido el reino de Dios en tu corazón probablemente hay que cambiar las prioridades probablemente hay que cambiar de brújula probablemente hay que cambiar de principio rector el cual te dirija a tomar cada decisión en tu vida si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios hijos del rey cada decisión que tomamos en nuestra vida debe apuntar a la gloria de Dios no a nuestra propia gloria y una de las maneras en que la gloria de Dios se manifiesta en la vida de más personas es predicando el evangelio es compartiendo las otras personas de Cristo es a través de la iglesia local yo cada domingo y acá me gustaría tocar un tema para ya orar cada domingo cuando oramos por la ofrenda a veces la gente no alcanza a dimensionar todo lo que pueda ser esa pequeña ofrenda que da tenemos aquí una familia muy humilde en la iglesia y los domingos o entre semana pasa el padre de familia de esa familia a dejar su ofrenda que es una ofrenda mínima son las dos blancas de la viuda y lo da con una alegría y lo da con un deseo y lo da con una porque ellos saben que a través de esa pequeña ofrenda de esa humilde ofrenda de esa grandiosa ofrenda porque cada vez que yo veo esa ofrenda es como los filipenses que de su pobreza ofrendaron riquezas y lo más seguro es que están ahí conectados escuchando a través de esa ofrenda se extiende el reino así de decisiones tan sencillas tan diarias tan ordinarias tan comunes que tú tomas en tu vida se establece el reino de Dios por esa razón es tan importante que cada vez que tú tomes una determinación estés completamente seguro que Dios está en el asunto hace año y medio atrás casi bueno si hace como año y medio atrás una de las hermanas de la iglesia muy triste me decía que debía dejar debía dejar Cali debía dejar dejar de congregarse en la iglesia porque su esposo le había pedido que se fuera el esposo no era creyente en ese momento y se fueron de aquí del Valle del Cauca para Bogotá ahora ella me decía con lágrimas me decía pastor yo no me quiero ir yo no quiero o sea por mucho tiempo le desobedecía a mi esposo porque pensé que no no era la voluntad de Dios y ella aborda y me dice esto cuando escucha la predicación del rol de la mujer cristiana al interior del matrimonio y allí predicamos que la mujer se debe sujetar al varón y enseñaban esa predicación que si el esposo no le estaba pidiendo a la esposa algo que no fuera pecaminoso la esposa debió de eso y técnicamente este esposo tenía una oportunidad maravillosa en Bogotá laboral y como él no es creyente pues él no tiene un principio rector él no está queriendo establecer el reino de Dios pues él lo ve bien pero en medio de esa situación no le está pidiendo nada malo ella me dice con lo que acabo de escuchar soy confrontada debo obedecerle a mi esposo y yo con mucha tristeza y cuando ella se fue de la iglesia con lágrimas yo le dije a ella obedecele a tu esposo porque debemos vivir bajo los principios que predicamos y no vamos a ser piedra de tropiezo acepta lo que tu esposo te está diciendo obedecele sujétale sujétate a él porque él no te está pidiendo nada malo pero la iglesia y no sé qué yo le dije oraremos para que encuentres otro lugar donde congregar lo tremendo del asunto es que ellos se van para Bogotá y estando en Bogotá Dios le da luz a este hombre y empieza a buscar de la palabra de Dios a eso es a lo que me refiero esta mujer era una de las que daba una gran suma que sostenía la iglesia local de acá pero en ese momento era más importante que fuera testimonio para su esposo y al irse dejó un gran vacío aquí en nuestros corazones pero también a nivel financiero y lo tremendo del asunto es que a ella obedecer al Señor al sujetarse a la palabra ella consultó ella pensando saber la voluntad de Dios ella pensando saber lo que Dios quería para su vida ella se humilló se sujetó a la palabra y tomó decisiones es a eso a lo que me refiero mis hermanos y al día de hoy Dios le ha estado abriendo el corazón a su esposo de manera maravillosa y está en el proceso pero ya está más abierto a las cosas de Dios que teniéndonos aquí al lado esa es la manera en que el Señor trabaja a eso es a lo que me refiero con decisiones ordinarias de tu vida así tú no le sirvas de tiempo completo del Señor que redundarán en que más personas crean al evangelio mis hermanos alguien podría decir como rayos que tiene que ver donde yo voy a vivir con que el evangelio sea establecido que tiene que ver donde opero donde laboro con que el evangelio sea establecido mis hermanos la biblia dice que el apóstol Pablo con los compañeros de misión tenían el propósito de ir a un lugar y predicar allá el evangelio y dice que el Espíritu Santo les impidió predicar en ese lugar el evangelio porque ya tenía preparada Macedonia para que predicaran allá el apóstol Pablo de pronto pudo haber dicho yo no le pido consejo a Dios yo sé que tengo que predicar el evangelio y para qué le pido consejo a Dios pero el Señor dijo allá no aquí sí porque el corazón de los de Macedonia estaba preparado tal vez se le hubiera hecho caso omiso a lo que le dijo al Espíritu Santo y se hubiera ido a donde pretendía ir por más buenas intenciones que él tuviera allá tal vez no habría pasado nada porque el corazón de esas personas no había sido abierto por la voluntad de Dios es porque ese tipo de cosas mis hermanos que yo no me muevo de donde Dios me ha dicho que me quede por esa razón hoy yo les pido y me tomé una hora hoy para hablarles de este tema porque yo les aseguro que más de un corazón está costando escuchar lo que hoy están escuchando porque no es algo que esté en nuestra naturaleza el que voluntariamente nos sujetemos en todas las áreas de nuestra vida yo no te estoy pidiendo que no tomes decisiones sencillamente te estoy diciendo que cada una de las decisiones que pretendas tomar las consultes con Dios por más buenas que parezcan ir a predicar era algo muy bueno pero el Señor tenía otros planes tenía en los planes Macedonia que no se les había pasado ni por la cabeza a los apóstoles en este caso a Pablo y a sus acompañantes por esa razón aunque sean decisiones que tú digas son buenas que de malo hay en cambiar de trabajo o en cambiar de lugar de residencia o de ciudad de residencia que de malo tiene cambiar de iglesia que de malo tiene X o Y mis hermanos no solamente se trata de que sea bueno o que sea malo a veces se tratará un poquito más allá se tratará de que planes tiene Dios con tu vida y con la mía por esa razón sencillamente oremos el día de hoy venga a nosotros tu reino Señor en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra yo creo que el día de hoy las oraciones van a ir más encaminadas a que sean oraciones personales Señor donde cada uno de los que han escuchado este mensaje puedan evaluar delante de ti Señor qué decisiones tomaron han tomado o tomarán que redunden para el establecimiento de tu reino en la tierra en los corazones de las personas más allá del día de hoy de orar de una manera extensa es que esta palabra pueda llegar Señor al corazón de cada persona por la obra del Espíritu Santo y que cada uno de ellos de rodillas cada uno de nosotros de rodillas podamos humildemente poner delante de ti cada uno de nuestros planes cada una de nuestras estrategias cada una de nuestras visiones y proyectos de vida que muchas veces asumimos que por no ser malos y no tener nada en sí mismo pecaminoso pensamos que tú ya apruebas pero qué bien sería que podamos poner delante de Dios cada decisión que tomamos Señor que lo que nos mueva a nosotros no sea la comodidad que lo que nos mueva a nosotros no sea que sea nuestra vida menos complicada eso es una de las cosas Señor que todavía tenemos como vestigio del evangelio de la prosperidad apuntar a tomar decisiones para nuestra comodidad cuando las decisiones que debemos tomar no deben ser en pos de nuestra comodidad sino en pos del establecimiento de tu reino en la tierra alguien podría decir que exageración es esta mis hermanos eso es vivir para el reino como dice tu palabra Señor ya no vivimos para nosotros mismos sino que vivimos para ti danos la humildad de traer a tu presencia cada uno de los planes cada uno de las de los proyectos que tenemos enfrente nuestro cada una de las decisiones que vayamos que vayamos a tomar y que seas tú Señor dirigiéndonos a tomar las mejores decisiones Señor Señor si algo quiere alentar el día de hoy este culto de oración es a que las personas te consulten Señor es que las personas Señor no establezcan su propio reino es que cada uno de nosotros como hijos de Dios de manera humilde vengamos a tu presencia y podamos contar contigo para cada decisión que tomamos en nuestra vida así parezca muy normal y muy correcta que nunca asumamos que tú nos respaldas sino que verdaderamente tengamos la seguridad de que así es es en el nombre de Jesús que te lo pedimos Señor y te damos muchas gracias Amén y Amén no es un tema fácil no es un tema fácil de uno estar consultándole al Señor para cada cosa pero imagínense tener que enseñarle a la iglesia que uno tiene que consultarle cada cosa a Dios imagínense a ese estado ha llegado a la iglesia a un estado de independencia tal donde yo le consulto al Señor cosas para mi salvación pero para el resto yo me encargo yo me la sé es una vergüenza es una vergüenza eso entonces pero bueno yo soy yo entiendo que que venimos de una escuela totalmente errada y pues hay que tenerle paciencia a la iglesia de Dios y por esa razón enseño tratando de ser muy pedagógico pero por más pedagógico que uno sea pues uno tiene que decir la verdad y la verdad es que uno debe consultarle aún lo más mínimo al Señor así es yo pienso que es un tema de aprendizaje porque porque hay veces que sí muchas veces uno actúa o sea uno parte de que no está haciendo las cosas mal y ya con eso da por sentado de que tiene el respaldo de Dios entonces creo que esto es todo lo que hace con la charla de hoy que me parece supremamente importante es cómo va generando a medida que vamos creciendo en el aprendizaje la dependencia total del Señor y y no perder el objetivo que es siempre preguntarse antes de tomar una decisión esto realmente está excelente es lo primero que hay que hacer en el aprendizaje en el aprendizaje en el aprendizaje mi esperanza Gracias por ver el video.